muy buenas y bienvenidos a otro vídeo tutorial para el colegio ceib real de melilla yo soy jose soy artista muses de danza y hoy os vengo a explicar pues una serie de ejercicios y cosas que vamos a hacer para mejorar nuestro baile vale los tutoriales que estoy subiendo al canal de youtube de la fundación son relacionados con el baile todo lo que tenga alrededor que ver alrededor del baile y no solamente hemos explicado tipos recursos de danza pasos de bailes coreografías sino que además estoy intentando explicaros que la danza es mucho más allá por ejemplo la danza tiene un factor físico y por eso mejorar nuestra condición física sería muy bueno para mejorar nuestra danza pero es que además también uno de los factores relacionados con la danza puede ser por ejemplo las acrobacias una cosa en la que estoy especializado y es por eso que hoy os voy a enseñar dos acrobacias que podemos incluir en nuestros bailes en nuestra danza en general son acrobacias muy sencillas que cualquier persona puede hacer que se pueden adaptar que tienen una progresión que voy a explicar yo ahora y que estoy seguro de que os van a gustar mucho porque cuando íbamos a clases presenciales pues los niños y niñas siempre me decían que les enseñara acrobacias porque les gustaba como las hacía y como las enseñaba así que hoy os voy a enseñar esas dos acrobacias y espero que os guste mucho vamos a ello bueno antes de empezar deciros que estas acrobacias no tienen ningún tipo de peligro a la hora de hacerlas son muy sencillas vale son muy cerca del suelo pero igualmente sí que recomiendo a ser posible que lo hagáis en una zona o en una superficie que sea ligeramente blandita como puede ser por ejemplo una alfombra vale pues dicho esto vamos a empezar con la primera acrobacia para la primera acrobacia lo que vamos a hacer es que vamos a estar tumbados completamente en el suelo me voy a tumbar boca arriba y lo que voy a hacer es que uy el micro que no que no se que no se rompa vale vamos a subir las piernas hacia arriba y vamos a colocar el peso del cuerpo en mis hombros para ello lo que voy a hacer es que a ver me voy a colocar un poquito mejor aquí bien cuando esté ya colocado en el suelo lo que tengo que hacer es voy a apoyar mis manos totalmente en el suelo y los pies los voy a subir arriba os voy a explicar la progresión la primera simplemente sería dar una patadita hacia arriba con la cabeza apoyada en el suelo para que entendáis cómo funciona el movimiento vale la primera fase sería veis bastante sencillo lo segundo que tenemos que hacer es intentar subir la cadera la cadera hacia arriba vale para eso nos va a permitir llegar más alto con las piernas quedaría así vale como si hubiera un objeto invisible muy arriba en el techo y quisiéramos tocarlo con los pies como veis el resto del cuerpo está completamente apoyado y ahora como al principio es un trabajo muy potente de abdominales vale el trabajo de core y puede que no tengamos esa fuerza lo que voy a hacer es ayudarme con los brazos agarrando mi cadera por lo tanto cuando suba las piernas hacia arriba lo que voy a hacer es introducir las manos detrás para agarrar las lumbares la parte baja de mi espalda vale y eso va a hacer que las piernas se quedan arriba quedaría así una dos y tres como veis mis manos están soportando mi cuerpo y las piernas bien arriba bien pequeños consejos para que os salga bien esta acrobacia es una acrobacia muy sencilla pero uno de los errores que suelo ver es que en vez de que las piernas vayan hacia arriba intentar echar las piernas hacia atrás ese es un error que no debemos cometer porque ya es un nivel mucho más avanzado ya el jugar con las piernas pero lo que tenemos que intentar como dicho es subir las piernas hacia arriba y no hacia atrás porque al ir más hacia atrás sí que puedo comprometer un poco la postura y quizás pues salga peor vale vamos a hacerlo una vez más y lo explico una pequeña progresión para bueno vamos quizás hay algunas personas que ya saben ya sepan cómo hacerlas sería patada hacia arriba agarro el cuerpo para lejos y ahora estando aquí ya si quiero puedo jugar un poco con las piernas vale puedo abrir puedo cruzar y ya como queráis bien espero que os haya gustado esta acrobacia y vamos con la siguiente bueno la siguiente acrobacia es al contrario lo vamos a hacer boca abajo esta acrobacia se llama la rana y nos va a permitir mejorar nuestro equilibrio nuestra fuerza y además pues se puede incluir como acrobacia estática en algún tipo de baile grupal por ejemplo para hacerla es bastante sencillo es una cuestión de pesos y lo que vamos a hacer es coloco mis piernas de esta manera en la que pues estoy de puntillas sobre los dos pies con los pies vamos a decir ligeramente juntos y lo que vamos a hacer es que mis codos van a ir dentro de las rodillas este es el paso más importante de todo porque el error que más veo es que por ejemplo los codos no pueden ir muy adentro vale aquí sería demasiado adentro estoy dejando muchas rodillas fuera y eso no estaría bien tampoco pueden ir encima de las rodillas vale porque aquí perderíamos el equilibrio no tenemos estabilidad por lo tanto el codo tiene que ir exactamente justo dentro de las rodillas pero en la parte más alta bien el codo y toda la parte de arriba del codo toda esta parte tenemos que vale todo este trocito tenemos que pegarlo a la rodilla dentro bien pues cuando tenemos esta posición lo que hago es que apoyo las manos en el suelo esta es la primera fase de la rana antes de levantar los pies lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es simplemente entender cómo funciona el peso de nuestro cuerpo apoyado en los codos vale con los pies en el suelo cuando tenemos dominado este paso es decir que tenemos que estar aquí en una posición totalmente cómoda lo que vamos a hacer es levantar ligeramente los pies muy poquito a poco pero con la cabeza muy alta vale es decir que todavía no nos vamos hacia delante lo que hacemos es estando así vale tengo el peso de mi cuerpo y mira voy a levantar muy poquito un milímetro del suelo para que empiece a entender poco a poco cómo funciona el movimiento del cuerpo vale pues estando ya sabiendo esto ya tenemos el peso con los pies en el suelo ya sabemos levantar un poquito los pies vale y ahora lo que voy a intentar es levantando ya como controlo el peso de mi cuerpo y sé la posición cómoda pues voy a intentar simplemente aguantar el máximo tiempo posible para ello me inclino ligeramente hacia delante pero sin echar la cabeza muy 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 abajo porque uno de los errores también que veo mucho es intentar hacer esto con la cabeza vale y eso puede hacer que te caigas hacia delante por lo tanto con la cabeza bien arriba simplemente levanto y mantengo el tiempo que pueda 1 2 3 y ahora digo venga voy a intentar 4 1 2 3 4 y así poco a poco vamos mejorando bueno espero que os haya gustado estas dos acrobacias podéis practicarlo como he dicho vamos a intentar en una superficie ligeramente acolchada pero no tiene ningún tipo de peligrosidad son acrobacias muy muy sencillas y espero que os salgan espero vuestros vídeos espero que pronto nos podamos ver y enseñéis todas las acrobacias que había aprendido y los bailes y hasta el próximo vídeo tutorial musel